Una negociación magistral de nuestro secretario general, que es el compañero Nelson Farina y la mesa ejecutiva, que llevó adelante todos los objetivos que los no docentes podían llegar a tener, incluso más cuando incorporó la pelea por el 82% móvil. Un 20,75% de incremento, que en realidad es un poco más porque todos los montos son acumulativos, y además un porcentaje de incremento para las categorías iniciales, que significan que cada una de ellas llegará entre el 38 y el 35% de incremento durante este año. Y además una cláusula muy interesante que tiene que ver con la revisión automática, cuatrimestral y trimestral, de la situación inflacionaria para revisar este tipo de actualizaciones salariales. Digo, este tipo de cosas, más la capacitación que sigue financiándose, más el acuerdo, como dije yo, que sigue sin édito, que el Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN, estén de acuerdo con nuestra federación para pelear por el 82% móvil. Es una cosa muy importante, teniendo en cuenta que nos quedamos sin ese 82% móvil en alguna oportunidad y que hoy tenemos el derecho de pedirlo. Bueno, un acuerdo totalmente compartido de que esta situación nacional no es la mejor para negociar y en el ámbito de la negociación lo que debería ser mayormente reconocido son las categorías iniciales, porque no queremos ningún compañero bajo la línea de pobreza, porque además queremos que tengan el poder adquisitivo que requieren tener, que necesitan que su calidad de vida sea de la mejor, es el mayor porcentaje de nuestra planta funcional. En realidad, ese incremento del 38%, que es la categoría inicial, es casi la mitad de la planta no docente de todo el país. En el caso nuestro, es un poquito más de la mitad de la planta. Ese incremento del 35% para la categoría 6 ya supera la mitad de la planta, tanto para nosotros como los demás, digo, ha sido pensar sobre todo en el que menos gana para que tenga una mayor reivindicación. Los sueldos no docentes no son malos, se ha logrado con este tiempo una actualización importante. Las categorías, no iniciales, sino las más altas, tienen un salario que no se va a ver perjudicado con un 20% de incremento para nada, entonces tiene un sentido absolutamente solidario. ¡Gracias!